El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. 29 de octubre, y la iglesia recuerda al Beato Miguel Ruat. En el año 1852, San Juan Bosco se encontró en la calle con un grupo de jóvenes que le pedía le regalara alguna medalla. A cada uno le obsequió su medalla, menos al pálido y delgaducho, de noble mirada, al cual el santo, haciendo como que partía su brazo izquierdo con la mano del derecho, le dijo, a ti solo te doy esto. El joven no entendió qué significado podía tener esa acción. Pero 30 años más tarde, le preguntará a Don Bosco, ¿qué me quiso decir en mi niñez cuando me ofreció regalarme la mitad de su brazo? Y el santo le respondió, te quise decir que los dos obraríamos siempre ayudándonos, el uno al otro, y que tú serías mi mejor colaborador. San Juan Bosco deseaba mucho fundar una comunidad religiosa para educar a jóvenes, y se propuso formar alumnos para que, en el principio, se convirtieran en los futuros religiosos. Y al primero que eligió, para ello fue el joven Roac. Le impuso la sotana. Se interesó porque fuera haciendo sus estudios lo más completamente posible. En 1856, Don Bosco hizo una curiosa votación entre los centenares de alumnos de la Oratoria de Turín, en el cual había muchos internos. Las preguntas eran diversas. Sin embargo, la segunda pregunta la ganó Santo Domingo Sabio, porque en simpatía y compañerismo no le ganaba ninguno. Pero la primera la ganó por amplia votación el joven Roac. Según el parecer, de sus compañeros era el más piadoso y santo de todo, el gran colegio. Y esto es mucho decir, porque allá habían jóvenes sumamente piadosos y santos. Del beato Miguel Roac hizo San Juan Bosco un elogio que envidiaría cualquier otro religioso o sacerdote. Hablando con algunos salesianos, dijo el santo, Si Dios me dijera, hágame la lista de las mejores cualidades que desea para sus religiosos, yo no sé qué cualidades me atrevería a decir. Que ya no las tenga el padre Miguel Roac. Cuando el padre Miguel fue nombrado para ser director del primer colegio salesiano, que se fundara en Turín, le pidió a su maestro Don Bosco que le trazara un plan de comportamiento. Y el santo le escribió lo siguiente, Ante todo, trate de hacerse querer, más que de hacerse temer. Recuerde lo que decía San Vicente de Paul, Yo tenía un carácter demasiado serio, un temperamento amargo, y me di cuenta de que si ya no hay amabilidad, se hace más mal que bien en el apostolado. Y me propuse adquirir un modo de ser amable y bondadoso. Este sea su plan de comportamiento. Miguel Roac conservó toda su vida estos consejos y llegó a practicarlos tan admirablemente. Cuando San Juan Bosco era ya muy anciano, el padre León XIII le dijo, Dígame cuál es su sacerdote de reemplazo. El santo le dijo que era Miguel Roac, y éste recibió el encargo pontificio de reemplazar a Don Bosco cuando muriera. Y así lo hizo en 1888. Los salesianos dicen, Si alguna vez se perdiera nuestra regla o nuestros reglamentos, bastaría observar cómo se comportó el padre Roac, para saber qué es lo que los demás debemos hacer. En abril de 1910, después de exclamar, Salvar el alma, eso es lo más importante, expiró santamente. Había dedicado su existencia totalmente a tratar de hacer amar más a Dios y colaborar en la salvación de las almas. Dios envía a su santa iglesia muchos religiosos y sacerdotes tan observantes como él.